Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Presentado por Clínica Unión Una despachadora del departamento de policía del condado de Athens-Clarke es acusada de formar parte de una red que introduce dinero falso y a quien se le vincula también con un cartel de narcotraficantes de América del Sur. De acuerdo a las investigaciones, la despachadora, quien renunció este mes a la policía de Athens, está casada con el principal sospechoso del caso, luego de que fuera vista en las cámaras de vigilancia en una tienda donde introdujo billetes de 100 dólares falsos que estiman autoridades federales se imprimen en Perú, en América del Sur. Autoridades locales y federales andran tras la pista de nueve personas sospechosas, incluida la expolicía. Y la policía del condado de Cobb confirmó que el representante estatal Bobby Franklin fue encontrado muerto en su casa por causas naturales este martes. El legislador republicano de 56 años, conocido por su tendencia conservadora, fue electo por primera vez en el año de 1996. Durante varios periodos trató de introducir sin éxito iniciativas que calificarían al aborto como asesinato. Y pese al enojo expresado por varios contribuyentes en audiencia pública realizada anoche en Marieta, el Consejo del Condado de Cobb aprobó un incremento en los impuestos a la propiedad del orden de 15.7%, pese a que la propuesta original era del 17%. Con ello se buscará enfrentar un déficit de 33 millones de dólares para el próximo ciclo fiscal que comenzará en el mes de octubre. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Presentado por Clínica Unión ¿Qué pedicos? LaUB routine LaUB chance